Talento Bolivia Ayer nuevamente se presentó una jornada de Talento Bolivia cargada de polémica, escándalo y angustia en algunos participantes debido a lo estricto que se encuentra el jurado. Darwin fue uno de los castigados de la tarde. Se puso nervioso, se puso nervioso, sí. Yo sé que él podía hacerlo mejor, pero los nervios lo abandonaron. ¿Tú estás tranquilo con esta puto? La verdad es que hay que ser sincero, yo realmente sé que fallé, sí. Y creo que es lo justo. Gina llegó al estudio para tratar de presentar su rutina de baile, mientras que Janie se mostraba muy molesta ante este pedido. Si se le brinda la oportunidad a Gina de que pueda reivindicarse con su baile, ¿tú te vas? Yo creo que sí, porque es injusto para todos, no solo para mí. Porque no es justo que se den demasiadas facilidades a ella, en todo caso deberían darnos facilidades a todos, no solo a ella. ¿Hay favoritismo? Yo creo que sí. Se han roto las reglas. Exacto, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué hace show? Todos podemos hacer show si de show se trata el programa, pero creo que era de talento. Para su mala suerte, el pedido de Gina no tuvo éxito. El jurado calificador solo se limitó a revisar su presentación y puntuar lo que se vio. El jurado calificador ya en este momento empieza a calificar 4 de Jimena. Valeria en la Ciudad de La Paz de forma inmediata le pone un 3, suma 7. Profesora Mauta en este momento le otorga un 3 en la Ciudad de La Paz. 4, 1 de Salvador. Para ponerle un 3, un 4, sí estuvo espectacular, le faltaron 10 segundos nada más. Eso es justo, es muy justo lo que ha hecho el jurado y ella no tiene por qué estar así. Si hubiésemos tenido un 0, tendríamos que haber puesto 0 porque no terminó su baile. Debería de enfocarse en la competencia de mañana, hay bailarines y ella es una excelente bailarina. Ella no terminó un baile, está en un concurso, o sea, nosotros como jurado solo calificamos lo que vemos en escenario, la verdad que le faltó. El hecho que el jurado, según Gina, le haya dado la espalda, disgustó mucho a esta participante. Bueno, la decisión del jurado, ¿crees que fue la correcta, Gina? Buenas noches. ¿Te molesta esta situación? Quizás esperabas que te dejen bailar. La molestia evidente por parte de Gina, acompañada por una de sus mejores amigas como lo es Patricia. Ella esperaba que se le brinde la oportunidad de poder volver a mostrar su baile y recibir una calificación que no fue precisamente la que se le otorgó en esta jornada. Talento Bolivia Wow